Hola que tal amigos del Cuarto Gamer, bienvenidos a otro unboxing más, en esta ocasión es una de mis, bueno es mi franquicia favorita quizá, Mega Man, la saga X, mejor de todas la verdad, espero ansiosamente un X9 como muchos o un verdadero X7, mejor dicho no? Pero bueno, esta figura la compre ahí en Facebook y la verdad esta impecable en todos los aspectos, pueden observar la figura, la caja y la verdad esta muy 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 padre, esto es todo, aquí se ve digamos que parte de lo que trae, unas poses y eso, la verdad esta muy muy padre, no se le pide absolutamente nada Y bueno, yo estoy seguro que aquí hay varios fanáticos de Mega Man, quiero pensar, si no debería de haber, la verdad es que Mega Man si tiene bastante trayectoria en los videojuegos Y en lo que bandas sonoras se refiere, yo creo que es quizá el mejor, o sea en general hablando de todas las bandas sonoras, trae unos temas, uff, por mucho muy épicos Y bueno, este es su instructivo, está completamente en japonés, obviamente no le entendemos nada más que a las ilustraciones claramente Como se desarma, como se quita, como se cambia y ese tipo de cosas, pero bueno, como todas las demás figuras siempre me es complicado La verdad no, no sé si soy demasiado brusco, pero también me da la impresión que es un poco fastidioso, o sea si es difícil, ya que a veces quieres quitar la mano y le quitas el brazo Estás poniendo la mano y se te bota el brazo, viceversa es la verdad algo molesto, por así decirlo No sé si otro tenga otra opinión, o de plano soy solo yo, que puedo hacer, pero bueno, este es el contenido amigos, pueden verlo Está impecable la verdad, absolutamente todo Padrísimo, padrísimo, sinceramente Y bueno, vamos a sacar la figura del poderosísimo X, no es Mega Man, es X, vale Para los que no lo conozcan bien, no sepan bien de la saga, no lo confundan, digamos que Mega Man es como niño, esta es la versión adulta, por así decirlo Y bueno, esta es la figura, pueden ver lo que incluye, trae un tipo similar al de 0, un disparo cargado, un disparo triple Y unos cambios estos, como para el booster, estoy seguro, cambios de mano, del booster y de caras Pero bueno, vamos a colocarle esta ahorita para mostrárselas Lo mismo, seguramente se le va a caer la mano, no lo dudo Pero, a ver Antes podemos quitarle una pieza aquí, para poderle poner esto, ok Esto está un poco más rígido, pero aún así, igual peso, no dudo que se lo vaya a llevar No se deja No se deja, ahí ya tiene que entrar Si, ya Ven, lo que les dije, el peso se lo lleva Pero vamos a procurar Ahí está Y se equilibró, mira Y se equilibró súper bien Pueden observarlo, se ve muy muy padre Muy alusivo al videojuego Y bueno, voy a quitar esto para que aprecien a detalle la figura Y dejen su opinión, amigos Ahora ya no lo puedo quitar Ah, ya lo quité Y a ver Épico este, mira Bueno, más bien la franquicia, ¿no? Este es X Adelante ¡Gracias! 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 Ok, amigos Pues como pueden ver Está bastante bien detallado La verdad no se le pide absolutamente nada Está muy muy bonito Y esperamos conseguir en sus armaduras Se ven padres La Ultimate, la Falcon Están muy muy padres Pero bueno Trabajaremos para traerlas Y ojalá puedan apoyarnos Compartiendo, viéndolo, reproduciéndolo Hablando con sus amigos de este canal Y pues bueno Muchas gracias por todo, amigos Hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!